Buenas a todos Blasitos, aquí está un nuevo vídeo Lo siento mucho, vale Blasitos, que es que el Fundra se había bokeado Esto es Fundra en tablet, como ya os comenté el otro día Vamos con 1, 4, 3, 3 Ojo Esco, de la Liga Santander Que últimamente sale mucho No es Suárez Por si sale un mes Sí, no A ver, 21, 22 Vale, cogemos a... Venga, Erizen, ahora jugamos Ay, Jesús No, Griezmann es que nos viene de lujo Sí, cogemos a Griezmann ya ¿Cómo es posible que no suba? No da igual A ver Marcilu Su y todo A ver A Mustafi, que es del Arsenal No sé por qué tardan tanto las caras Pero bueno Jiménez, es del Atlético Sí, cogemos ahí, me lo ponemos aquí Bien Por cierto, he hecho un Fundra de 192 Ay, como habéis visto ya He hecho mi propia Mi propia intro Como habéis visto Dejad en los comentarios Si os ha gustado o no Vale la venta 70 76 Calera la venta Carious El que le ha liado Parda en mitad de la mitad En la final de la Champions Bueno, lo dejo. A mi nunca, esta es la primera vez que me sale en Fooddraft a Karius. Voy a coger a Milner porque es de la liga inglesa. Bueno, ha sido un poco tontería porque ya tengo a Marcelo. A ver, vamos a coger a cualquiera de estos... El poli mismo. Paja, pero... Ah, no, claro, no cogí al portero ese de Chelsea argentino. ¡Ojo! Ali, porque tengo a Christian Eriksen, que lo ponemos aquí. Y sube con Dele Ali. No lo estáis viendo, pero ahora mismo estoy haciendo un Dele Ali. A ver... Rafinha, claramente. Bueno... Vanega... Es Vanega. O sea... Bueno, venga. Rafinha, Rafinha. Venga, por el Dele Ali. A ver, lo dejamos ahí. LOS. Ponemos aquí, acepto la química. Aunque no es de esa posición, pero bueno. A ver. Mmm... Venga, con este. Porque el otro día fui con tres en el camino. Que por cierto, voy a subir en el camino. Dentro de nada ya lo veréis. Bajáis todo o no. Por cierto, el otro día me tocó a Cristiano Ronaldo. Ahora os lo enseñaré en mi planteo. Perdón, a Cristiano Ronaldo no. Mmm... Ahora mismo no me acuerdo quién me tocó. Pero ya os lo enseñaré. Pongo esto aquí. ¡Ojo! Ya tenemos casi cien de química. Eh... ¿Qué ves? Mmm... A ver. Así no está bien. Pero vamos a intentar hacer esto. Pongo esto aquí. Tiene el Ixen aquí. Y... ¿Y cuánto hacía antes? 94... 94... 94... 94... Ah, este sube. 95. Un punto más. Pero... Bueno, había que intentarlo. ¿Veis cómo sube? No sé por qué. Pero sube. Claro, que esto los... Como que los elimina. Cojo este. A ver. Pongo este aquí. Y más de 80 y media. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No. Bueno, pues ya está. Vamos a ver si ganamos... La partida o no. Un ciento ochenta y cuatro. No está mal. Midfielders... Defenders... Lo defensa... Bien. Y bueno. Para marcar goles también. Muy bien. Eso si lo portería... Bueno... Noventa... Eh... 80 y media. Con eso lo digo todo. ¡Ojo! Madre mía. Que reventamos a América, eh. América del Norte, eh. Los sudamericanos. Que he visto que hay... Un mínimo un suscriptor. No más que he visto a uno. Pero a lo mejor hay otro más. Si no, decídmelo. Si soy de Sudamérica. Pero al menos he visto a uno. Que es un colombiano. En mi canal, eh. No sé... Fue posible esto. Esto se agranda. Sabía que en los canales pueden haber gente de todos los países. Pero no me esperaba tanto. Eh... Esto ya se va a quedar aquí. Así. O me marcan un gol. ¿Veis? Me acostumbro a jugar tanto. De que... Este juego es una auténtica mentira. Porque... Es todo simulado. Y puede ser... O muy bueno. O muy malo. A ver. Making the spot. Voy a enseñaros mi plantilla. Ronaldo. Harry Kane del footy. De Bruy normal. Messi del mundial. Ni mal. Eh... Ya sé que he estado así. Pero tengo que coger a Kanté. Y después cojo directamente... Ah, bueno. Ahora tengo a nuevos. A ver. Quito a este. Pongo al Messi normal. Ya sé que baja un poco. Pero... Ahora lo entenderéis todo. Cojo... Ad... Rakitic. Y... Ahí... Ni esta. Y ahora haces todo el link. Y a ver. Que más mejoras podemos hacer. Mmm... Cogemos aquí. Un titi. Cogemos aquí a... Señor Ramos. Que un titi lo cambiamos ahí ya del tirón. Y a ver. Cogemos aquí. A Tiago Silva. Que lo cambiamos aquí. Y hace todo el link. Si tuviéramos animal del PSG. Pues ya daría súper química. Pero... Va a ser que no. El portero aún no lo he hecho. Sesenta y nueve. Setenta y cinco. Mmm... Voy a coger a este que es setenta y cinco. Y ya está. No hay banquillo. Pero... Está bien. Bastante bien. Para haber empezado. Y vamos a abrir unos cuantos sobres. Que ese os va a gustar, eh. Que os conozco ya... Que os gusta cuando abro los cofres y cosas así. Así que... Lo voy a enseñar. Y tengo unos cuantos aquí preparados. Los primeros doce premium gold pack. Lo voy a abrir rapidito. Que son unos cuantos. Son unos cuantos. Así que... Vamos a abrir. Eh... Bueno, hombrecito. Voy a abrir uno de los rare players. Dos. Mejor. Ojo. A ver si... A ver si es de los nuevos. No. No. No es nuevo. Alemán. A ver si podemos... Mira quién es. A ver... Portero. Puede ser Neuger. Eh... Ter Stegen. O Courtois. Neuger. Espera. Courtois. No. Courtois. No sé. Courtois no sé si es alemán. Creo que sí. O era belga. No me acuerdo bien. Se parecen tanto. Eh... Vale. Es nuevo, pero... Pensaba que iba a ser mucho mejor. Al ser alemán. Pero bueno. Algo es algo. Este es normal. Que nos salimos... O sea... Bueno. Marquinhos. Lo podemos poner con Thiago Silva. Que es brasileño y del PSY igual. A ver. Eh... Tengo 10 monedas de las gordas. Vale. O sea... Dinerico. Podemos abrir unos cuantos. Dos. Nada más. No sé. No creo que es nuevo. Creo que me ha engañado. Porque... Ya lo tengo. Uh... Rosita. El Dembélé. El Dembélé falso. No. Se llama igual. Eh... Bueno. Un momento. Al ver un anuncio. Me dan... Dos monedazos más. ¿Vale? Solo me dejan una pena al día. Así que... Voy a hacer una transición. Y... Sigo... Abriendo otro sobre. Bueno. Un laxito. Ya lo tenéis. Aquí... Es el último sobre. Darle al me gusta. Y lo abriré. Venga. Todos me gusta. ¿La habéis dado? ¿Sí? Vale. Ahí está. ¿Qué? Nunca había tenido una carta de estas. Vaya, oh Dios. James Rodríguez. No está mal, eh. No está mal. Si tuviéramos un cuadrado. Podríamos hacer gran cosa así. Y bueno. Eso era todo. Y quiero enseñaros que de los mejores jugadores. Tengo al... A uno de los mejores. Y ya está. A Nainggolan. Nada más. Que es de la liga italiana. Pero bueno. Eh... Bueno. Eso era todo. Voy... Vamos a... Bueno. Ya está. Creo que lo podemos dejar aquí. Espero que os haya gustado mi nueva entrada. Está guay. Lo he hecho con la aplicación. Y bueno. Hasta luego. Espero que os vaya bien. Y hasta el próximo vídeo. Darle a like. Suscribiros. Dar a la campanita. Y compartir con vuestros amigos. Para que este vídeo lo conozca todo el mundo. Y veamos más veces. Adiós.